hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno este vídeo es un paso a paso de unas uñas acrílicas que realicé este fin de semana espero les guste en las uñas como las hice y bueno como ustedes pueden estar viendo a mí me gusta mostrarle como el paso a paso para que ustedes se den una idea de lo que ustedes tienen que hacer sobre todo las principiantes y como vieron ya estuve empujando cutícula hacia atrás ahora estoy pasando estas estas puntas ella trae la cutícula bien seca porque ella en su trabajo también agarra mucha agua chicas así que entonces yo paso estas puntas para no pasar a no cortar cutícula con el alicate y entonces empezar a proceder a pegar los tips después en solamente donde no está la donde no paso las puntas diamond y todo eso pasó el barlito y siempre les comento que este pues tienen que hacerlo de una forma bien suave no quererse acabar la uña de la clienta y aquí yo les quiero comentar muchachas me han preguntado a mí que si yo no utilizo ph balanceador yo no lo utilizo muchachas porque yo lo que hago es limpiar la uña con acetona y bueno después a lo que procedo a hacer es pegar los tips omití ese paso esos tips yo les estuve quitando de donde empieza el chip la forma del chip porque ella quería una punta cofín bien marcada y entonces pues por eso los pegué así de esa manera y traté de quitar el equité con el bajo con él sí con el buffer del drill quité el barrilito más bien quité la el escalón y bueno ahí ya puse el primer y después lo que estoy procediendo a hacer es aplicar este líder esta colita de sirena que yo hice con ala de ángel y este y acrílico cristal porque ella quería en realidad ya quería las uñas transparentes con plateado así que eso fue lo que estuve haciendo en todas las uñas todas las uñas van así le quedaron muy bonitas las uñas a mi clienta la verdad ahí pueden ver ustedes trato de poner el líder separado también junto con la cola de sirena porque pues ella quería que se vieran un poco transparentes y después van a ver el diseñito que estuve haciendo con líneas después lo que procedo a hacer es la encapsulada vean estoy encapsulando de una sola perla quiero acostumbrarme chicas ya a trabajar normalmente de una sola perla obvio cuando van a hacer una aplicación así cuando como la que yo hice con el líder pues pues no se puede la verdad hacer una sola perla porque el líder va del borde libre hacia punta solamente es de ahí donde yo tomo el punto para que todas las uñas me queden parejas vean la aplicación fíjense les comento que estoy usando el acrílico de mia secret para encapsular y estoy usando también el monómero de mia secret esto yo lo quise hacer para que ustedes vieran como ustedes pueden moldear bien fácil bien fácil ese acrílico por eso yo se los recomiendo tanto para las principiantes así que una vez una muchacha me puso que ella podía trabajar mejor con acrílicos de secado rápido para terminar más rápido es cierto uno termina más rápido con acrílicos de secado rápido pero eso es cuando ya tienes experiencia cuando no tienes experiencia tienes que aprender a moldear el acrílico y si hay personas que les resulta cuando van empezando trabajar con acrílicos de secado rápido pues adelante lo pueden hacer yo les recomiendo lo que a mí me ha dado resultado y como yo fui aprendiendo a hacerla a moldear el acrílico estoy trabajando con un pincel número 14 para las que me preguntan siempre cerca de los pinceles y aquí en el canal ya hay un vídeo que yo les hice un en vivo acerca de los pinceles también voy a hacer un en vivo acerca hablándole de los desinfectantes y los antisépticos cuáles son las diferencias de ambos déjenme en los comentarios si lo quieren en vivo o si les hago un vídeo después procedo a la limada chicas a limar bien las uñas vean cómo van quedando me gustó les digo el resultado de las uñas paso el drill les digo me gustó como fuimos haciendo todas esas uñas las mido yo siempre trato de medir las uñas porque me gusta que me queden parejas muchachas siempre les digo yo en los vídeos que traten de hacer sus trabajos y limpios me gusta trabajar muy bien el área de cutícula para que se vean pues también los trabajos limpios ahí estoy ya había pasado yo todo el drill y estoy ahora pasando esa lima esa lima es una lima muy viejita quiero quitar los rayones de el drill así que entonces este pues yo lo que utilizo son limas ya viejitas que casi no tienen filo es una lima ciencia pero ya casi no tiene filo en parejo bien que me quede muy bien también a veces muchachas es necesario pasar el buffer por debajo de las puntas a abajo de las puntas para quitar los filos porque luego uno a veces deja filos bueno ahí ya vamos a empezar con el diseño el diseño van a ser unas líneas es la primera vez que yo hago diseños creo que no es la segunda vez que hago diseños de líneas en las clientas a ella le gustó le gustaron las líneas mi cliente a ella es de mucho blin blin a ella le encanta el blin blin le encantan las piedras le encanta todo eso así que eso fue lo que yo le hice le hice unas pocas de líneas en el igual de borde libre hacia la punta porque ahí voy a colocar piedras ahí se le veían las uñas así transparentes bien bonitas ustedes al final van a ver cómo quedó el diseño la verdad les digo que me encantó ese fue un diseño que yo más o menos le mostré a ella una foto de si ella quería algo así porque ella me dijo que las quería así transparentes y me dijo que entonces nos fuimos dando una idea según el diseño que vimos en la foto no es igual al de la foto para nada es igual pero esa era la idea más o menos porque ella las quería plateadas y las de la foto venían en como en color de rosa y entonces pues ahí vean ustedes les digo entonces en unas líneas en la verdad bien sencillas no es un trabajo así de líneas muy bien elaborado no es un trabajo sencillo que van en en tres uñas van en la uña del dedo meñique en la uña del dedo del anillo y en la uña del dedo índice el dedo de en medio lo dejo así para que pues se vea también un poco el glitter que puse la cola de sirena más bien que puse plateada y vean ahí no les muestro mucho porque la verdad son líneas bien sencillas pongo primer y empiezo a poner el top coat en las uñas muchachas vean ahí más o menos como se ven le digo que le quedaron muy bonitas pero muy bonitas las uñas ella iba a una boda así que quería las uñas así transparentes y pues también son unas uñas bien combinables miren vean ahí como yo estoy aplicando también el top coat muchachas en todas las uñas y les digo que siempre traten de buscar un punto de apoyo en las uñas y procedo a aplicar la pedrería todas las piedras todos los faroskis yo muchachas a mis clientas yo les aplico a su aroskis reales pero si ustedes no tienen su aroskis real pues ustedes pueden aplicar lo que ustedes tengan chicas así que entonces ya casi estamos terminando el diseño voy poniendo piedras tras piedras en todas las 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 uñas pongo piedras excepto la uña del dedo grande las de las voy acomodando le quedaron les digo muy bonitas ahí estoy poniendo unas este rain drop dice cómo se llaman esas no recuerdo cómo se llaman la verdad las dice ahí en inglés como gotitas de agua ya ya me lo aprendí a como gotitas de agua en la uña del dedo del medio ahí solamente pongo piedras y también lo que hice fue poner piedras a blancas piedras cristal no sé cómo las llamen ustedes para así que no contrastar a tanto el diseño ahí está ya el diseño nos vemos en otro vídeo cuídense nos vemos bye suscríbanse al canal bye